... Buenas noches y bienvenidos al Mundo del Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el máximo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Hoy, amigos, España dio redondez, hace ya en 1492, dio redondez al mundo. Una gesta majestuosa que luego se culminó con la conquista, evangelización y civilización de un continente entero. Y de ese continente nació la civilización más importante en estos instantes en la historia universal y contemporánea, que es la civilización hispánica. Estamos hablando de 600 millones de personas que tienen una forma de vivir parecida, que tienen una misma lengua, una cultura, una religión común. Una gesta que hicieron nuestros antepasados y que hace que 600 millones de personas estén unidas por ese vínculo, por el vínculo de la hispanidad, de lo hispano. Aunque haya luego personajes siniestros, esos que sí defienden ideologías que han cometido el mayor genocidio de la historia de la humanidad, estamos hablando del comunismo, que ha matado más de 150 millones de personas, que intenten, pues como siempre, decir mentiras y distorsionar la gesta increíble de unos antepasados que hicieron grande a una nación que se llama España. Y que, lógicamente, hay que reconocerlo, porque nosotros y todos esos 600 millones de personas somos herederos de esa gran gesta. Hoy tenemos un programón y con nosotros está nuestro querido César Cervera. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nada, es un placer estar aquí un año más. Cumpliendo. Esto ya es un rito. Esto es cuando nos vemos. Nos vemos prácticamente una vez al año y toca la visita a Jesús. Es verdad, es verdad. Y con nosotros también está nuestro querido Ignacio Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Un placer estar aquí defendiendo también la hispanidad. Pues amigos, la verdad que este programa hoy hemos dejado una silla vacía. Y hemos dejado una silla vacía porque es la silla de Pablo Victoria que vamos a hacer este programa en memoria de él, que falleció recientemente y ahora está descansando en el cielo. Él está allí, seguramente, que está participando. Por eso este programa es todavía más especial. Y también dedicarlo a esos cincientos millones de personas, amigos, que forman, como hemos dicho antes, la civilización más importante que hay ahora mismo en la faz de la Tierra. Vamos a empezar, porque ustedes habrán visto hoy salir a personajes que no los queremos sacar hoy, porque queremos hablar positivo, diciendo que hubo un genocidio, que hubo esclavización, que hay que pedir perdón. Pues yo, lógicamente, no creo que haya que pedir perdón. Decía Aló lo siguiente, un Aló, que ya lo hemos sacado aquí en multitud de ocasiones, tomado diciendo que teníamos que pedir perdón. Señor mío, el que tiene que pedir perdón es usted, que durante su mandato se han asesinado más de 180.000 personas y los narcos se han instalado en su país. Vamos a escuchar a Aló hablando de por qué España tiene que pedir perdón en un estado de milagradez bastante grande. Escúchenlo. Yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. La mentira es del demonio, la verdad es del creador. Bueno, ¿quién tomó la decisión de no invitar al rey porque no fue capaz de ofrecer disculpas por todas las atrocidades que se cometieron cuando la conquista y cuando la colonización? Porque es mucha su arrogancia, su prepotencia, y piensan que México sigue siendo colonia y tierra de conquista. Se equivocaron. ¿Quién tomó la decisión? ¡La presidenta! Y ahí tenemos a que le sucede al borrachín este, que parece la prima de Nosferatu, directamente, señor Cervera. Es aterrador el mensaje, además, como de un evangelista de estos exaltados, hablando con palabras grandilocuentes. Y realmente es aterrador ver una imagen así. Está hablando de un aliado suyo, un socio económico, un socio cultural, un país que es hermano, y está hablando con alegría de su jefe de Estado y de cómo han invitado a su jefe de Estado. Realmente es aterrador que la hispanidad tenga esos puentes derruidos en este punto. Para los españoles es verdad que México nos pilla un poco a desmano, en comparación con países de Sudamérica, pero poca gente sabe que el presidente mexicano, López Obrador, que, por cierto, es nieto de un cantabro, que no hay que irse tampoco a la época de los conquistadores para buscarle las raíces, sino que tiene un descendiente muy directo que es español, que es cantabro, lleva toda la legislatura, todo lo que ha sido su andadura por México, que va a pasar a la historia como la nada, porque tampoco su aportación es bastante escasa a los verdaderos problemas mexicanos, toda su andadura ha estado en las mañaneras, en los programas estos que tienen ellos, que es como el aló presidente venezolano, se ha pasado toda la legislatura hablando de España, es el país que más veces ha mencionado, muchas veces más que Guatemala, muchas veces más que Estados Unidos, mucho más que Canadá, que los países que tiene vecinos, realmente él, en su caso, es una obsesión la que tiene con España, y ha abierto un melón, digamos, que no estaba abierto en los anteriores gobiernos mexicanos, que es esta rivalidad y esta hostilidad contra España. ¿Por qué lo hace contra España? Bueno, creo que en el fondo lo hace porque España no se va a defender, y España es una cabeza de turco idónea, porque no va a elevar una queja diplomática, no va a romper relaciones, entonces, bueno, pues no cuestan a darle una leche. Esto no podría hacerlo con Estados Unidos, porque Estados Unidos seguramente tomaría represalias económicas, represalias diplomáticas, entonces, ahí sí que está jugando con fuego, y ahí es donde no quiere llegar España, es muy fácil golpearla. Señor Ruiz, estamos hablando de que si alguien ha robado algo, fue Pancho Villa, lo reconoce el Banco Central mexicano, que saqueó México y el banco, y si alguien le ha quitado territorio, ha sido los Estados Unidos de América. Fueron saqueadores, y además propiciaron disminuir su territorio y malvenderlo incluso, pero sí que es sorprendente, yo no sé ya hasta qué punto es lo del sorprendente, no había visto estas imágenes de este señor, que además parece que está con un grado de alcoholemia importante, bien viéndolo, pero tienen el piñón fijo puesto en un referente. Esta gente, y sobre todo estos movimientos de izquierdas, en lo que están pensando siempre, es en buscar un enemigo exterior. Lo que les da a ellos una especie de salvaguarda, es buscar un enemigo exterior. Han cogido la cabeza de Turco, en una situación en la que España también es ciertamente débil, y resulta facilón decirlo, porque además no tienen respuestas contundentes, como muy bien has dicho tú, no Javier. Es decir, que el comportamiento de este señor responde, yo creo que a criterios políticos, fundamentalmente políticos, y que buscando ese enemigo exterior, pues inventan y dicen muchas cosas. Su propia verborrea le delata, habla de colonialismo, o habla de colonias, el concepto de colonias, naturalmente, en el imaginario colectivo, está haciendo referencia siempre al colonialismo, al imperialismo del siglo XIX. Nada que ver con la realidad histórica que se producía en el siglo XVI. Pero como digo, insisto en ello, y a la persona que ahora ha designado, y que han puesto, que parece una muñeca, y una muñeca de él, digamos, pues constituyen un mecanismo que todos estos señores de izquierda lo están utilizando, pues para justificarse en el poder, y para justificar su inacción en el poder, pero que no suelta en el poder. Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice, hay una asociación, que dice lo siguiente, ni genocidas ni esclavistas. Así es el político cartel por el día de la hispanidad, el 12 de octubre de 1942, cuando Colón llegó por primera vez a América. Y es que, amigos, lógicamente, ni genocidas ni esclavistas. Es que es evidente. Señor Cervera, nunca hubo un genocidio en Hispanoamérica, nunca. En España, las leyes de Isabel la Católica, las leyes de Burgos, es la primera vez en la historia de la humanidad, que se conquista un territorio y se considera súditos de la corona, con los mismos derechos a los de un lado, y los de otro, y es una evangelización totalmente diferente, por ejemplo, a lo que hicieron en el resto de países, que España llevó, España, América, nunca mejor dicho, mientras que otros países lo que hacían eran crear sus factorías, crear sus recursos, esclavizar a las poblaciones y no generar nada. El imperio español fue un imperio generador, mientras que el resto de los imperios fue un imperio parásito, por ejemplo, cuando España se va a Hispanoamérica, había 25 universidades, en Brasil había cero. Sí, es agotador, a mí es que estos debates ya me agotan año tras año, porque realmente se mueven en una serie de etiquetas, esto es una estrategia muy estalinista, esto de poner etiquetas que evitan incluso que salgamos de ese debate, porque llevamos hablando del genocidio, del esclavismo, que además son cosas muy fácilmente desmontables historiográficamente, creo que no hay un historiador serio que con los documentos en la mano pueda defender que ahí se produce un genocidio, para empezar porque los genocidios son procesos totalmente contemporáneos, es algo muy distinto de lo que ocurre en esa época, lo que está ocurriendo en esa época es un proceso, efectivamente, ni siquiera podemos hablar de colonialismo, sino que tenemos que hablar de un proceso tardo medieval, donde Castilla se está expandiendo en América tal y como conoce Castilla como debe extenderse, como se está extendiendo en la propia península, entonces simplemente se replica a sí mismo, y además lo que hace es que está cumpliendo un mandato del Papa, está cumpliendo digamos un acuerdo que tiene con el Papa, el Papa de Roma ha cedido unas bulas a cambio de que España se comprometa a evangelizar esos territorios, esos territorios están considerados que están poblados por personas o infieles o por personas que no están evangelizadas, y España toma, asume la responsabilidad, el coste económico y el coste espiritual de evangelizar estos territorios, entonces hablar de genocidio es que es antihistórico totalmente, que año tras año nos muevan por las mismas coordenadas históricas, por eso me gusta mucho el cartel porque es muy contundente, es ni genocidios ni esclavistas, me gusta que por fin podamos superar ese debate, ese debate está superado, ese debate es fácil de desmontar, vamos a hablar del siguiente, sacar el siguiente fake news, vamos a hablar de lo siguiente, pero es que no somos capaces de pasar de la superficie, no somos capaces de pasar, de superar esta etiqueta que nos ha establecido, que ha establecido la izquierda para no hablar realmente de lo que es la conquista de América. Señor Ruiz, estamos hablando de que en ningún momento hubo un genocidio en América, cuando habla Maduro, lógicamente, esta gente indocumentada empiezan a hablar de que en América había 100 millones de personas, cuando los investigadores responsables y serios como Ángel Rosenberg hablan de 13 millones de personas, lógicamente no se puede matar a 100 millones de personas cuando hay 13 millones y segundo, la mayor prueba de que no hubo un genocidio es que el 70% de la población de Hispanoamérica es mestiza y ya la prueba definitiva es que donde hay españoles, hubo españoles en América, hay indígenas, donde no los hubo desaparecieron. Esa es la realidad y es la realidad contundente, pero como decía antes Javier, el proyecto aquel que se llevó allí era un proyecto de civilizatorio, era de una civilización y si uno coge la historia y coge la secuencia histórica, como también se ha apuntado evidentemente desde la Edad Media con todo el proceso de reconquista, Castilla, es el momento culminante de la toma de Granada del Reino Nazarí, concretamente Granada no solamente era la capital del Reino Nazarí y había que, como se hizo en aquel momento, lo que había que hacer era civilizarlos o introducirlos dentro de lo que era la civilización cristiana occidental, que era lo que hace. Para eso se manda a Talavera, para eso luego llega a Cisneros, pero de lo que se trataba era de incorporar a la civilización una civilización que es ecuménica, que tiende a cubrir la ecúmene y por lo tanto lo que llevan son sus valores y sus principios al Reino de Granada. Después se llevan a Canarias y después se llevan como forma natural de una expansión civilizatoria y ecuménica se llevan al Nuevo Mundo cuando llegan al Nuevo Mundo. Que allí se producen algunos efectos y hay gente que es desalmada, puede ocurrir el proyecto civilizatorio que estaba por encima de todo y por eso desde muy pronto y desde muy inmediatamente como se mezclaban intereses ya también intereses mercantiles vamos a ver el caso de Colón Colón llevará a una empresa mercantil que iba buscando pues un beneficio económico naturalmente cuando se encuentra todavía no descubre que son las Indias cree, sigue empeñado diciendo esto son las Indias orientales pero cuando no encuentra otra cosa pues coge pero es que España digamos conjugó las dos cosas por un lado Isabel la Católica hablaba de la conquista de almas y lo consiguió porque la región donde más católicos hay del mundo es América concretamente pero lo otro fue también una empresa privada de emprendedores de gente que se jugaba a todo sin saber lo que le podía ocurrir o sea cuando Colón llega a América directamente se está jugando a la vida y el resto y el resto de conquistadores ya no digamos cuando hacen las grandes expediciones o en elán Cortés o en elán Cortés o en elán de Soto o en elán Pizarro etcétera dentro del proceso reconquistador que se había hecho es decir conquistar una tierra que el concepto de Colón existe en la Edad Media se puede utilizar colonización pero la acepción que se le da desde el siglo XIX con el imperialismo y el colonialismo decimonónico de un liberalismo y sobre todo fundamentalmente económico no es el mismo de un colono que lleva en ese momento en toda la reconquista cuando se conquista una parte se llevan colonos y no tiene la acepción peyorativa que tiene en el caso de América en el caso de América sí se le da pero lo que lo que está diciendo en este caso hay personas particulares que les mueve una empresa como el caso de Colón y cuando dice oye esto yo que voy a sacar de aquí pues voy a hacer unos esclavos que eso estaba dentro de lo que era la mentalidad de la época de la época yo siempre digo siempre digo que la historia no hay que verla con la mentalidad ni con los ojos del presente uno se tiene que extraer de tu realidad presente e intentar imaginar lo que era la lógica de lo que son 500 años anteriores entonces que Colón llegue ese pero lo más interesante y lo más importante para saber que nada en absoluto de genocidio ni de esclavitud es que cuando la reina Isabel que es la máxima autoridad llega y se entera que tiene unos esclavos no solamente le regaña a Colón sino que dicta unas normas por las que dice aquellos son vasallos míos igual que son los castellanos por lo tanto no son sujetos de apropiación y además en su propio mandato lo que da es que se les trate incluso amorosamente justamente por hombres buenos y amorosamente y enseguida manda a frailes ella que se movía dentro del movimiento humanista y que hacía mucho aprecio por el franciscanismo por el franciscanismo reformador quiero decir no el conventual por el franciscanismo y enseguida lleva a frailes franciscanos inmediatamente a evangelizarlos a los mejores a la gente buena a la gente también van dominicos obviamente inmediatamente empiezan a moverse pero el mandato que llevan era que los trataran amorosamente amorosamente y que eran hijos de Dios y que desde luego eran vasallos de ella lo mismo que Colón me lo acaba de poner usted como a Fernando VII estaba hablando de la gran labor evangelizadora de la iglesia católica la mayor labor de la historia de la cual se tiene que estar orgulloso sin embargo el Papa actual la critica con una dureza y con una demagogia y con una mentira constante se tendría que acordar que mentir es un pecado y él miente a la opinión pública comportándose como estos dictadores banaleros tiene cierta carga de subjetivismo este señor aparte habría que hablar del tema de la teología de la liberación el jesuitismo lo que hizo en Hispanoamérica pero efectivamente la empresa aquella fue una empresa en el que el poder secular y el poder digo el poder temporal y el poder eclesiástico estuvieron unidos en el gran proyecto porque como decía antes e insisto en ello era un proyecto de civilización la civilización cristiana occidental se extendió a lo largo de la edad media por oriente en el caso de lo que hoy entendemos como cristianidad occidental lo que hoy entendemos por Europa los caballeros teutones llevaban la civilización por el este y en Castilla y en la península ibérica se llevaba por occidente esa expansión que luego se traslada naturalmente a ese nuevo mundo pero la labor era absolutamente civilizatoria con los valores y los principios ya no digamos solo lo que es lo que es la iglesia de los fundamentos que crearon una gran civilización y permitió su expansión con un concepto del hombre de la persona como dignidad como dignidad y desde unos principios como es la civilización cristiano occidental del amor y no del odio Sí, me llama la atención el tema del Papa esta insistencia por darle la espalda a la labor de América la empresa de América para empezar porque yo siempre comento lo mismo cuando los reyes católicos reciben la cristiandad que reciben igual que reciben los reinos que reciben ellos van a devolver el triple de lo que han recibido bueno el triple o bastante más de lo que han recibido la cristiandad en tiempos de los reyes católicos estaba en un estado comatoso totalmente estaba con el Mediterráneo cerrado con los puertos las rutas hacia Asia cerradas completamente con África totalmente en contra y con pocas posibilidades de prosperar en una Europa donde bueno demográficamente era lo que había ¿qué es lo que encuentran los reyes católicos? por una ruta para lo que hoy es en día uno de los mayores caladeros de cristianos que es América y también Asia aunque en Asia sigue creciendo mucho el cristianismo eso es algo que creo que ignora el Papa actual o quiere ignorar que realmente la deuda que tiene el cristianismo con el descubrimiento de América con la empresa americana y con los reyes católicos es gigante es la razón por la cual tenemos el cristianismo actual en el estado y en la salud que tenemos en la actualidad si no el cristianismo se hubiera convertido aquí en una religión digamos local de Europa y una cosa muy cerrada no hubiera saltado a otros continentes pues tenemos al otro lado de Sky a Don Pío Moa buenas noches Don Pío ¿cómo está usted? buenas noches por aquí andamos Don Pío hablando del lema de este 12 de octubre de ese lema que dice que ni somos ni genocidas ni esclavistas efectivamente no fuimos ni genocidas ni esclavistas ¿por qué el comunismo insiste día a Siria también en propagar esta falacia? bueno a mí el lema no me gusta no me gusta porque es un lema defensivo como reconociendo autoridad moral a los que hacen esas acusaciones son unos calumniadores profesionales ¿no? lo que hay que decir más bien es que España con sus exploraciones sus conquistas y sus y su civilización que llevó a gran parte del mundo pues creó una nueva época en la historia de la humanidad o sea España al cruzar el Atlántico y el Pacífico y dar la primera vuelta al mundo hizo que la humanidad entrara en una nueva era una era en la que todos los continentes todas las culturas podían entrar en comunicación y entraba en comunicación unas veces bélica otras veces comercial casi siempre y sobre todo en el aspecto en la cuestión de España desempeñó un papel civilizador importantísimo hay que decir a estos calumniadores que si ellos añoran los sacrificios humanos si añoran el canibalismo si añoran las guerras floridas de los aztecas pues muy bien tienen derecho pero que lo digan claramente porque lo que dice España fue precisamente librar a los indios de todas aquellas cosas así que por eso yo creo que el ponerse en plan defensivo y decir no, no somos tan malos como decís no, no los malos sois vosotros que no hacéis más que calumniar falsear la historia e intentar acusaciones que no tienen base ninguna vosotros además muchos de vosotros sois los que fuisteis esclavistas y genocidas esto es lo que hay que decir hay que contestar con mucha energía a toda esta gente porque si no al final está siempre como en el banquillo de los acusados lógicamente estamos hablando de que esta gente es constante todos los años el RQR es una gente encima que como bien me sabe son los responsables del mayor genocidio de la historia de la humanidad el comunista usted cree que están haciendo han hecho ya el daño definitivo que no se puede restaurar la verdad sobre la hispanidad si, si se puede no solo son los comunistas están los muchos o sea toda esa historia parte de un fraile perturbado de Bartolomé de las Casas calumniador obsesivo que calumnió pues efectivamente todo lo que hacían los españoles entonces se inventó unas cosas completamente desmesuradas falsas no solo exageradas sino en gran parte es una exageración tan brutal que vamos y eso claro lo han aprovechado los enemigos de España en aquella época los holandeses los franceses los ingleses y últimamente siguen con esa historia los comunistas y claro imagínese usted el tal López Obrador y toda esa gentuza que han hecho de México un estado fallido 198.000 asesinatos en sus cuatro años de mandato en sus años de mandato esto es una verdadera guerra una verdadera guerra interna de narcos etcétera yo siempre digo que hay que distinguir entre Latinoamérica e Hispanoamérica Hispanoamérica es un ámbito intelectual cultural sobre todo cultural y lingüístico creado por España en otra época y con la que tenemos una responsabilidad que nuestros partidos no cumplen en absoluto son muy europeístas y y esto es la un poco la la verdadera situación España creó ese ámbito y ese ámbito tenemos que protegerlo apoyarlo y desarrollarlo esto es lo que hay que hacer en cuanto a los a toda esta gente pues ya digo a López Obrador hay que atacarle por ahí usted es responsable de 190 y pico mil asesinatos que se han cometido bajo su mandato usted es responsable porque eso ocurre porque usted ha hecho de México un estado fallido eso es lo que hay que recordarle y que y cómo se atreve un fulano así a atacar lo que hizo España hace siglos que España o sea eso aparte dejando aparte todas otras muchas cuestiones porque en México España protegió a los indios a la inmensa mayoría de los indios creo que está y les garantizó unos territorios unas tierras que le fueron expropiadas por los libertadores estos estos generosos libertadores se las expropiaron por los indios con el cuento de que no podía haber tierras comunales historias de estas entonces yo digo esto porque en España desgraciadamente hay ese europeísmo vacío España es un país europeo obviamente pero tiene también esa relación especial con la hispanidad en definitiva y lo curioso del europeísmo español es que no ha producido un solo estudio un solo ensayo una sola historia casi ni un libro de viajes por Europa o sea esa Europa de los europeístas no es nada es una es una ilusión completamente infantil que nos está llevando además a una situación de colonización cultural de satelización política y de en fin de tener un ejército cipallo a las órdenes de en definitiva de Gibraltar digo Gibraltar porque en Gibraltar se condensa toda la situación real internacional nacional de España desde la apertura de la verja por parte del PSOE que ya iba a hacerlo el PP también y y esta es la situación yo creo que nosotros tenemos digo una responsabilidad con Hispanoamérica debemos estudiar más a Europa porque fíjese usted como apenas hay bibliografía en España a pesar de tanto europeísmo apenas hay bibliografía sobre Europa escribí un poco para llenar ese vacío hace pocos años una Europa una introducción a su historia en lo cual se plantea cómo ha evolucionado Europa en qué nos ha afectado etcétera en qué hemos participado en qué nos ha afectado España cuando cuando atraviesa la el Atlántico y el Pacífico crea una nueva situación mundial en la historia del mundo la historia se hace por primera vez mundial con unas grandes diferencias entre unos y otros obviamente y esto es una época que yo he llamado la era europea porque a partir de ahí durante cuatro siglos y medio Europa es un poco el núcleo dinámico de la cultura de la cultura humana que es limitada en mayor o menor medida por otras etcétera España llevó la civilización una civilización mucho más avanzada indudablemente que las que había en América y esta época de cuatro siglos y medio termina con la segunda guerra mundial escrito otro libro segunda guerra mundial y el fin de la era europea que viene a ser un poco la consecuencia del primero que es la hegemonía española y el comienzo de la era europea esta era ya digo termina ahora terminó con la segunda guerra mundial y ahora estamos en un periodo muy muy distinto y muy peligroso porque se está creando una nueva guerra en Europa una nueva guerra en Europa que para nosotros debemos abstenernos de ella absolutamente debemos ser neutrales como lo fuimos en la primera y la segunda guerra mundial y esta es la creo que todos estos problemas van ligados o sea menos europeísmo folclórico y vacío y más interés por el mundo hispánico eso sería yo creo la consigna y neutralidad en esta guerra que se está preparando en Europa y que ni nos va ni nos viene no afecta a nuestros intereses es más si se llega a producir en las condiciones actuales de gobiernos que tenemos PP y PSOE España serviría de carne de cañón a unos intereses los intereses que están condensados y simbolizados en Gibraltar o sea estamos en una de la hispanidad no sé si me está escuchando don Pío si si le oigo le oigo digo hoy solo vamos a hablar de la hispanidad le tengo que que dejar y darle las gracias por haber estado hoy con nosotros un fuerte abrazo y cuídese mucho un abrazo un abrazo para todos vamos a continuar vamos a continuar con esta noticia que dice el canibalismo imperial de los aztecas una verdad incómoda para los críticos de la conquista señor señor César Cervera señor Cervera es que es increíble que venga Alon o la señorita esta que le está sustituyendo y hablen de que tenemos que pedir perdón por acabar con un holocausto que estaban generando los aztecas al resto de pueblos vecinos o sea y luego algo reivindique ese holocausto ese genocidio de verdad si las cifras de sacrificios rituales que efectúa el imperio mexica o sea los mexicas digamos realmente es atroz nos revolvería el estómago cualquier paseo por unas calles mexicas nos dejaría totalmente descompuestos hoy en día y sin embargo lo que encontramos es una comprensión absoluta sobre sus prácticas religiosas hay un talante por lo menos desde ciertos sectores de la izquierda que quiere comprender esa realidad religiosa la misma que luego es muy estricta en cualquier introducción religiosa del mundo cristiano en la esfera pública y que no comprenda absolutamente nada de las cruzadas no comprenda absolutamente nada de la reconquista pero que en el caso de la conquista de América bueno pues en el lado indígena pues comprende totalmente que eso forma parte de estas creencias de estos pueblos y que hay que comprendernos y hay que aceptarlo claro ¿está justificado comerse a sus semejantes? porque claro la proteína que utilizaban los aztecas era la carne humana ¿cómo se llama eso? pues cristianofobia o sea lo que hay aquí es una doble vara de medir donde todo lo que no sea el cristianismo toda cualquier religión que no sea el cristianismo se le comprende perfectamente y se le busca una justificación y cuando hablamos de cristianismo pues rápidamente pues a ciertas personas les entra la alergia absoluta porque bueno no tienen comprensión histórica de nada de lo que significa el cristianismo esto es la verdad que es una contradicción en sí o sea intentar contar una mentira sobre hechos totalmente falsificados como ha dicho el señor Cervera que se ha demostrado una y mil veces que lo que dice son mentiras mentiras y mentiras cuando ellos tienen encima ponen como ejemplo lo que están denunciando porque los aztecas sí que hicieron un genocidio en Mesoamérica claro las excavaciones arqueológicas han descubierto porque que se que se utilizaban incluso los cráneos para hacer muros defensivos y todo esto se sabía y se ha dicho y se ha dicho y se negaba decían no bueno esto es una mentira bueno las excavaciones arqueológicas lo han puesto de manifiesto lo han descubierto y entonces bueno pues hay que justificar el gran problema y es que estamos ante un problema enorme y es que nuestra civilización la civilización cristiano-occidental que es como se denomina no está siendo atacada no desde ahora desde hace bastante tiempo por no remontarnos mucho no vamos a remontarnos a la ruptura de la cristiandad latina por el protestantismo perdiendo más recientemente a lo que era la revolución francesa pues el mundo de la intelectualidad enseguida se fascinó y se quedó muy prendado de todos los movimientos extranjeros extranjerizantes en el caso de España pues todo el mundo se hizo muy francófono es decir cualquier intelectual pues era francófono luego a lo largo de todo el siglo XIX que ha sido un ataque continuo contra lo que es la civilización cristiana occidental y donde ha ido pujando de manera muy notable el protestantismo cultural y desde luego evidentemente el liberalismo económico pues han ido haciendo su propio su propio trabajo que eclosiona también con los movimientos redentoristas estos de izquierda que elevan a categoría bueno que que defienden ferviertemente la idea esa de la multiculturalidad que cualquier cultura es respetable en la nuestra no puede caber eso por una cuestión esencial si nosotros nuestra cultura nuestra civilización reconoce la dignidad del hombre y todo hombre es digno y además he dicho antes la idea del amor por el hombre que es esencia de nuestra cultura y de nuestra civilización no se puede permitir que se produzcan las masacres que se producían es decir en eso sí que se tiene que ser como decía Pio Moa no defensivo sino agresivo es decir yo no puedo permitir que se produzcan esos crímenes esos crímenes eso sí que era un genocidio porque estaba acabando entendiendo ya por genocidio la exclusión de comunidades importantísimas de pueblos de pueblos enteros en ese sentido de hecho dicen que si no llegan los españoles el imperio azteca hubiera colapsado estaba a punto de colapsar y estaba a punto de colapsar evidentemente evidentemente pero bueno quiero decir que todo esto hay que verlo en ese contexto en los que somos historiadores nos gusta mucho el tiempo la medida del tiempo y muchas cosas se revelan de manera importante viendo el transcurrir del tiempo y como los procesos se van constituyendo en lo que se constituye claro luego llega el dominio que han hecho el dominio en todos los elementos culturales mediáticos etcétera salvo en rosos programas como este salvo en rosas cátedras como las que están apareciendo en universidades privadas cosas así que están defendiendo que están defendiendo valientemente la realidad la defensa de la búsqueda de la realidad y de la verdad pero frente a eso lo que hay es un lo que dicen ahora el discurso la narrativa esa la narrativa que se construye que sigue yo tengo un alumno que a mí me ha llegado a decir hombre profesor todo el mundo sabe que lo que se produjo en América fue un genocidio me lo ha dicho así me lo ha dicho así pero entonces tú ya vienes aquí aprendido vienes a aprender o vienes aprendido o sea y eso te lo dicen como decir todo el mundo sabe con una autoridad impresionante ante la autoridad de un señor que que ha tenido otras oposiciones y tal y que bueno que algo puede decir y sobre todo para hacer para hacer pensar y para buscar la verdad que tampoco sería cuestión de decir bueno no no todo el mundo sabe la autoridad la tenía él no yo pues es lo que pasa amigos que cuando la ignorancia se apodera de las universidades de los medios de comunicación y de la política pues lógicamente tenemos personajes como Algo como Maduro o como el presidente español y su patulea de ministros vamos a continuar porque una de las cosas más importantes de la hispanidad es el mestizaje y dicen que cuando hoy nos hablan de diversidad esto lo llevamos practicando desde el 1500 la reina Isabel y el mestizaje en América un legado que sigue vivo y es verdad cuando viene esto de la política de la diversidad pero si es que España inventó la diversidad inventó el mestizaje los primeros matrimonios mestizos los permitía la corona española desde el minuto uno mientras mientras que ingleses franceses y lo que fueran los prohibían estaban prohibidos durante muchísimo muchísimos siglos señor Solaeche buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús gracias por tu invitación estamos hablando de la que el mestizaje que la multiculturalidad ya la conocemos en España desde el año 1500 que no tiene que venir nadie a enseñarnos lo que es la multiculturalidad ¿no? Mira esto es la primera campaña de desinformación que se realizó a nivel mundial y es esta leyenda negra que se produjo con España tú fíjate si España entendieron los reyes católicos lo que era la expansión de España ahí en las tierras de ultramar que siempre fueron españoles al cabo de 10 años ya se legitimaron todos los matrimonios mixtos que se habían realizado todos los niños que habían nacido que bueno en esa integración social fue fue estratégica precisamente para Hernán Cortés a ver si puede hablar un poquito más alto si es tan amable si Hernán Cortés date cuenta que a través de Malinche es un intérprete con la cual tiene un hijo Martín Martín Cortés que el Papa Clemente VII le reconoce al final todos los derechos bueno pues gracias a esa a esa intérprete Malinche a esa integración entre Hernán Cortés y ella bueno pues van negociando van 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 instruyendo a todas las a todas las tribus que se encontraba Pizarro también se casa con una hermanastra de Atahualpa Yupanqui ¿no? el emperador inca ¿no? en fin todo esto estamos hablando de los años 1500 1550 1580 cuando España no solamente no solamente se integra sino que estratégicamente lo ven muy bien los reyes españoles y los bueno con los antiguos conquistadores los primeros exploradores de aquellas tierras que incluso fundan ciudades mezclando unas tribus con otras como es el tema de Paraguay con Argentina ¿no? con los guaranís entonces yo fue la primera campaña de esa información hablar del tema de integración no podemos recibir lecciones bueno lecciones de nadie tú fíjate el ejemplo que Estados Unidos hasta 1967 no aceptan los matrimonios mixtos y es una una sentencia del Tribunal Supremo ¿eh? quien es el que los aprueba 1967 no te tengo que decir nada de la boda del príncipe Harry con Harry con Meghan Markle donde una de las cosas que denuncia el príncipe Harry es que en la corte británica la llamaba la negrita es decir lecciones ninguna nosotros integramos a nuestros hermanos de Iberoamérica de Hispanoamérica les integramos en 1500 solamente tenemos que viajar tenemos que ir a esos maravillosos países y vamos relajados es como si tú te vas a Cádiz o a Galicia o a Sevilla o Salamanca no notas ese cambio cultural es ese como bien lo has señalado tú ese movimiento woke que bueno que lógicamente tiene que nacer en Estados Unidos porque repito hasta 1967 estaban prohibidos los matrimonios interraciales claro nosotros lo del movimiento woke es un arma política que ha utilizado la extrema izquierda ese marxismo fluido que bueno que lo están utilizando contra nosotros porque está claro que el marxismo tiene que tener un enemigo común y ese enemigo común es España estoy con el profesor Pío Moa en el tema de que España ha renunciado lleva años y años y años renunciando a esa presencia en todos los sentidos pero sobre todo en esa presencia cultural y ese es hispanismo bueno pues en pos como bien vuelvo a repetir dice el profesor Pío Moa a cambio de una Europa una Europa que además tiene sus bases con nosotros una Europa cuyas bases con los tercios españoles bueno fuimos dueños y señores junto con Francia algo el Reino Unido desde su isla pero bueno España era presente tanto en Europa como en América entonces a nosotros integración y racismo es algo que en nuestra mente vamos a los pocos años ya estaba Isabel la Católica emitiendo ordenanzas diciendo que se reconocieran primero como súbditor de la corona el Rey Fernando en 1512 ya les está diciendo señores el pago el salario el reconocimiento los derechos y las horas trabajadas reconozcanse a los originarios de aquellas tierras como súbditos españoles siempre que voy allí y doy alguna conferencia siempre le digo que lo único que no consiguió España en esa presunta conquista es acabar con los caciques es decir se heredan los caciques de aquellas tribus indígenas originarias y se mantienen luego después con esos caciques mestizos de origen hispano y hispanoamericano y que son los que como bien habéis señalado en tu maravilloso programa son los que reconquistan o requisan mejor requisan esas tierras que habían sido repartidas como derechos reales a los originarios de aquellas tierras a los españoles de ultramar que llamaban nosotros pues señor Solaheche como siempre un placer que esté con nosotros aquí en el mundo al rojo en este especial programa día de la hispanidad hombre un honor estar contigo puesto que tú eres uno de los escritores famosos y bestsellers en este tipo de en este tipo de historia gracias por invitarme muchísimas gracias por esas palabras y muy rápido con este tema es verdad el mestizaje que es digamos el gran legado que deja España no solo a América sino al mundo yo creo que es fundamental a nivel histórico los reyes católicos entienden que tiene que producirse un mestizaje básicamente por temas prácticos porque hay muy pocos españoles allí porque eso hay que moverlo hay que trabajar ahí hay que explorar y son muy pocas cabezas eso está claro desde el principio en el ADN del imperio español está el mestizaje está también en la reconquista está en el sentimiento castellano hay una interacción con el otro que está abierta a mezclarse con él a mezclarse culturalmente genéticamente y lo que haga falta que nosotros hayamos pensado que España representa lo contrario del mestizaje y que los movimientos actuales representan el mestizaje es un error una trampa en la que hemos caído todos eso es lo primero que habría que negar esto de este mal llamado a diversidad actual es solamente en un sentido entonces no hablamos de diversidad diversidad son guetos claro no se está hablando de que México es la mezcla entre el mundo indígena y el mundo español lo que se está hablando es que es el mundo indígena donde ha habido una invasión española europea y que se la están intentando quitar de encima entonces realmente estamos cayendo en una trampa quien está atrayendo a colación y a debate debates que para mí a mis oídos son racistas es precisamente este mundo que vuelve a hablar de las razas que vuelve a hablar de que la necesidad de introducir para mí es que no hago una distinción de colores a estas alturas de la vida yo no me entra en la cabeza que estemos aquí hablando de si en una serie tiene que haber 20 afroamericanos 30 latinos y 5 anglosajones lo que yo entiendo es que la serie tiene que representar en cada momento cada época y en cada momento cada sociedad creo que en realidad estamos cayendo en esa trampa ellos no hablan de la inclusión es muy racista y es muy forzada la diversidad es lo que representa el imperio español y lo representa de una forma natural por necesidad y por utilidad lo que se hace hoy es política y lo que se hace es volver a traer a colación debates que estaban abandonados como es el tema del racismo vamos a ver yo quisiera hacer dos o tres puntualizaciones la primera Jesús no confundamos multiculturalidad con interculturalidad multiculturalidad es una palabra que utiliza la izquierda defiende que cada cultura hay que mantenerla y por tanto lo que genera guetos y lo que genera que no haya integración la interculturalidad lo que hace es que interacciona concepto me parece que es importante en este sentido creo que está claramente demostrado que nosotros éramos interculturales interculturales porque interactuábamos con ellos entonces una de las puntualizaciones si le he entendido bien al señor Solagachi el tema de los caciques es otro ejemplo interesante lo de cacique nos suena mal por el caciquismo español del siglo XIX la terminología cuando la trasladamos de manera presentista al pasado España utilizó los caciques porque explicaba precisamente esa interculturalidad porque era una manera de cogobernanza de cogobernanza no los eliminaba no lo acababa es decir se nutría de aquellas estructuras políticas que eran eficaces y por tanto las ponía las ponía en marcha por lo tanto la idea esta de de querer acabar con todo todo lo que suene el tema de dar la batalla perdida del lenguaje que la tiene ganada la izquierda los Chomsky los Foucault todos estos que han trabajado mucho sobre el tema lingüístico y nos están colando siempre este esas morcillas esas morcillas pero que nosotros no debemos igual que nos escapa muchas veces iberoamericana creo que se le ha escapado algún interviniente de lo que ha pasado iberoamericana o no hispanoamericana es decir tenemos que ser muy precisos conceptualmente y el rigor para cualquier analista me parece que eso es fundamental y por último quiero decir lo del mestizaje como valor es que el mestizaje primero cualquier civilización que se precie es mestiza no hay una civilización lo que no es mestizo son las tribus una tribu suelen tener estructuras cerradas y se desarrollan por lazos de consanguineidad y todas 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 acaban extinguidas ninguna para salir de una tribu y dar el salto a la civilización precisamente lo que significa es el mestizaje la mitología del rapto de las sabinas nos lo explica que hacen con las sabinas se llevan otras mujeres de otra tribu para procrear crean el mestizaje es decir el mestizaje propio de una civilización y quiero decir más Isabel que muchas veces no se reivindica lo suficiente que era una humanista impresionante porque tenía una biblioteca notabilísima porque estaba rodeada de personas importantes grandes humanistas Talavera Cisneros pero también la latina es decir Beatriz Galindo o Beatriz de Silva que eran señoras en el siglo XV que habían estudiado y eran muy cultas en Salamanca Beatriz Galindo que estaban con la reina católica y formaban parte de ese movimiento humanista un humanismo que es lo que llevan a llevar a defender el mestizaje porque lo que defienden desde el humanismo es a la persona y lo que defienden es la dignidad de la persona y ella dice explícitamente casense españoles con indios indios con españoles pues amigos ahí tenemos esa explicación magistral de nuestro invitado nos vamos un instante a publicidad pero volvemos muy rápido con Matías Jové para hablar de las fundaciones de ciudades en Hispanoamérica una obra majestuosa todo esto después de la publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol vamos aquí vamos aquí